Gracias, compañero presidente, con el permiso de la Asamblea. El pasado día 10 de enero, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral decidió suspender la transmisión de un spot televisivo del Partido de la Revolución Democrática en el que se hacía mención de la situación política del país y que contenían imágenes de diversos personajes que han sido influyentes en la vida pública mexicana, entre otros el del periodista Joaquín López Dóriga. El spot estaba diseñado siguiendo estrictamente los lineamientos que el Instituto Nacional Electoral aprobó para el efecto y siguiendo cada una de las especificaciones. Derivado de esta situación, el periodista mencionado inició una campaña de desprestigio de nuestro Instituto Político, violando con ello no sólo las disposiciones constitucionales relativas a la libertad de expresión, sino además violentando el derecho de réplica solicitado por dirigentes de nuestro partido en diversas ocasiones, con base en el primer párrafo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por ello que sostenemos que con la determinación de censurar el spot, en el que se alude directamente a varias administraciones y a uno de los poderes fácticos más poderosos del país, en la Comisión de Quejas, el Instituto Nacional Electoral sienta un pésimo precedente y exhibe una posición parcial de dicha institución. La decisión del Instituto de retirar un spot con la opinión del PRD sobre la situación del país vulnera la libertad de expresión y es un sometimiento ante el poderío de una empresa que históricamente ha socavado los derechos de información y comunicación de los mexicanos. La aprobación expedita de este medio cautelar contrasta con el lento procedimiento que el INE dio a la petición de aprobar medidas cautelares para suspender la ilegal campaña del Partido Verde Ecologista Mexicano. El retiro del spot del PRD viola lo establecido en el párrafo primero del artículo 7º de nuestro texto constitucional, que a la letra dice es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otro medio y tecnología de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Televisa y el periodista mencionado, quienes solicitaron censurar el spot del PRD, se muestran intolerantes ante la crítica y conculcan de manera sistemática el derecho de réplica de los ciudadanos y partidos, ante señalamientos inexactos, tendenciosos y deformados en sus distintos espacios informativos. Por lo anterior, y con base en los mencionados, en los mecanismos de defensa que tenemos para hacer valer nuestros derechos, utilizaremos todos los recursos jurídicos que tengamos a nuestra disposición y resguardaremos los derechos que todas y todos los ciudadanos tienen para ejercer la libertad de expresión, el derecho a la información, a la réplica y a la celebración de elecciones libres y auténticas, tal y como lo garantiza nuestra Constitución. Es importante señalar que, además de lo anteriormente expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, los partidos políticos en nuestro país son entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. De acuerdo con este fin, la libertad de expresión de los partidos políticos cobra especial relevancia, pues a través de su ejercicio les brindan información a los ciudadanos para que puedan participar en debate público, es decir, en la vida democrática, más aún, a través de la información que proveen, contribuyen a que el ejercicio del voto sea libre y a que los ciudadanos cuenten con la información necesaria para evaluar a sus representantes. La importancia de proteger la libertad de expresión de los partidos políticos ha sido ya reconocida en los precedentes de esta Suprema Corte. En efecto, la propaganda política o electoral que denigre las instituciones o los partidos políticos no atacan percela moral, la vida privada o los derechos de terceros provoca algún delito o perturba el orden público. Para poder determinar que sea este el caso, es necesario analizar supuestos concretos de propaganda política o electoral, de lo contrario, es decir, justificar la obligación de abstenerse de propaganda política o electoral que denigre las instituciones o partidos políticos porque en algún caso futuro pueda llegar a incurrir en uno de los supuestos de restricción del artículo sexto constitucional. Sería tanto como censurar de manera previa la propaganda política o electoral. Por lo anteriormente expuesto y basados en el compromiso por la construcción de una ciudadanía participativa real en México, así como por el fortalecimiento de los valores democráticos que nos permitan a todos y a todos gozar efectivamente de nuestros derechos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente con el carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que, con pleno respeto a su autonomía e independencia, resuelvan de manera pronta y expedita las quejas interpuestas ante estas instancias por los diversos partidos políticos en materia de propaganda y gastos electorales. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a garantizar los principios electorales de libertad, imparcialidad, autenticidad y equidad en todas las fases de realización del próximo proceso comicial. Solicito su apoyo para lograr la aprobación de presente proposición en bien de la libertad de expresión. Muchas gracias y es cuanto, compañero presidente.